¡Ciaknetsu no! ¡Showdou gokou ni alu! ¡Sukami takerlea! ¡Hola! Soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video. Esta es hablando sobre el capítulo 228 del manga de Dr. Stone. Y madre mía, realmente estoy muy emocionada porque por fin en este episodio se nos revela quién es el Y-Man. Después de tanto tiempo de espera se nos revela quién era aquel que parecía ser el villano final de Dr. Stone. Pero bueno, si quieren saber qué es lo que sucedió, quédense a ver este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, el capítulo comienza presentándonos a nuestros tres astronautas llegando al punto en donde se encontraría el Y-Man. Obviamente realmente sorprendidos por enterarse quién era su enemigo. De esta forma mostrándonos por fin qué era esa mancha negra, la cual se trataba de muchísimas medusas cambiando de forma. Siendo la misma razón por la que Kohaku cuando vio esta mancha negra en las imágenes del satélite parecía que se movían un poco. Porque eran simplemente medusas en bucle girando una y otra vez. Dándose cuenta así que incluso aquella medusa que lanzaron hace un rato sigue en esa misma posición. Y es así como finalmente vemos cómo es que Senku le pregunta que si ellos son los culpables de imitar su voz. Además de engañarlos por esas transmisiones falsas. Afirmando que solo ellos podrían serlo. Y diciéndonos así que han sido capaces de hablar usando las ondas de radio. Da igual si era en inglés o japonés. A lo que finalmente la medusa que se encontraba dentro de la cápsula responde que sí. Por lo que comenzamos a tener unos cuantos flashbacks de cómo es que la medusa estuvo con la humanidad después de la petrificación todo este tiempo. Desde claramente la isla del Soyuz hasta la actualidad. Y es así como finalmente se nos dice que la medusa es un organismo mecánico o sea el Wyman. Revelándonos consigo el nombre de este episodio que es Lifestone. Pero bueno sin que haya un solo momento de tranquilidad en este episodio vemos cómo es que la medusa finalmente le responde que si quieren morir. Exactamente la pregunta que había hecho hace algunos capítulos atrás. Obviamente todos se sorprenden por lo que acaba de decir la medusa. Más encima sabiendo que su equipo había evitado el rayo petrificador de hace un rato. Pero antes de que entren en pánico es aquí en donde Chrome dice algo muy importante. Ya que nos menciona que es posible que las medusas hayan dicho esto pero no con la intención de destruirlos. Sino más bien que ellos pretenden petrificarlos a todos para que ellos no mueran. Es por esa misma razón que al despetrificarse la medusa les pregunta que si acaso quieren morir. Y teniendo esto en claro es como a Gen se le ocurre una idea. Diciéndole a Senku que a pesar de que él desconoce si pueden comunicarse entre ellos realmente. Aún así cuando un país quiere aliarse con otro entonces es una tradición que le ofrezca un regalo. Para así dar una señal de que tiene buenas intenciones. Por lo que en este caso ellos tienen que darle un regalo al Wayman. Rápidamente Kohaku se sorprende ya que dice que ellos no llevan nada que darle. Por lo que se pregunta qué es lo que le podrían ofrecer. De esta forma es Senku quien se encarga de pensar cuál podría ser un regalo que a ellos les interese. Por lo que dice que si realmente quieren alguna cosa tiene que regirse por la ciencia. Y aunque en un principio no se le ocurre nada. Recuerda que directamente lo único que tiene para pensar qué podría interesarle al Wayman. Es la pregunta que hizo. Es decir, ¿quieres morir? Ya que eso querría decir que para ellos saber si pueden vivir durante mucho tiempo es algo de extrema importancia. De esta forma es como Senku comienza a hablar. Primero que nada algo muy importante es que Senku vuelve a llamarle Wayman a estas medusas. Diciendo que aunque no sabe su nombre real es más cómodo por ahora. De esta forma también diciéndonos que lamentablemente con su ciencia actual no son capaces de duplicarlos. Pero aún con esto sí pueden reponer su energía vital. Exactamente hablando de las baterías de diamante. Ya que a lo largo de todo este camino ellos han logrado hacer muchísimas baterías. Por lo que ese sería el regalo que le darán al Wayman. Pero nos dice que a cambio de ello quiere que no se les ocurra volver a lanzarles otro rayo petrificador. A lo que el Wayman contesta ¿Por qué? Mientras que otras medusas que se encuentran atrás vemos como es que comienzan a decir algunas palabras. Como deténganse, cállense, basta. Obviamente al escuchar esto y ver cómo es que las medusas se encuentran algo negadas a la idea de hacer una alianza. Stanley se pone en posición por si cualquier cosa pasa. Por lo que finalmente Senku nos dice que a pesar de que le hace falta mucha información y solamente es una suposición. Parece ser que lo que las medusas quieren de ellos es que los mantengan. Y es por eso que usan el rayo petrificador. Al escuchar esto, Senku también se da cuenta de ello. Diciéndonos que las medusas son el Wayman y su objetivo es hacer que seres inteligentes los mantengan. A cambio de darles la vida eterna por medio de la petrificación. Es decir, ellos son un parásito mecánico. Terminando todo su diálogo diciéndonos que es un ser realmente elegante. Y es así como finalmente tenemos la respuesta del Wayman. Ya que nos dice que lo que dijo Senku es correcto y que les va a transmitir toda la información que tuvieron desde aquel momento. Es decir, la petrificación que hubo hace miles de años cuando los convirtieron en piedra. Y terminando de esta forma, el capítulo. Sin duda alguna es un capítulo realmente emocionante. Más sabiendo por fin la revelación de quién es el Wayman. Y a pesar de que directamente durante el capítulo no se nos menciona directamente que las medusas sean aliens o algo por el estilo. Podemos suponer que sí lo son. Ya que directamente se les llama organismos mecánicos y no inteligencia artificial. Ya que si así lo fuera, sería más fácil suponer que vienen de la Tierra. Por lo que en resumen, creo que de cierta forma podríamos considerar que las medusas o el Wayman son más que nada aliens. O al menos tecnología alienígena. Algo que me parece muy interesante es el hecho de que prácticamente ya estamos en el final de este arco. Y como sabrán, técnicamente este es el último arco de Dr. Stone. Por lo que me sorprende muchísimo que no hayamos tenido algún tipo de conflicto. Es decir, apenas llegamos a la luna y nos encontramos con el Wayman, simplemente comenzaron a hablar y realmente no hubo un debate como tal. Ya que tan pronto como le ofrecieron el regalo de darle las baterías, el Wayman aparentemente aceptó y quiso contarles toda la historia de la petrificación. Obviamente es bastante emocionante que se nos revele todo esto, pero me sorprende mucho que no haya habido algún conflicto entre ellos dos. Por lo que, sinceramente, a pesar de que tal vez ya no sea directamente con el Wayman, sí me interesaría ver alguna especie de conflicto entre los personajes. Ya que se me hace demasiado rápido la forma en la que esto podría estar terminando. Pero bueno, diganme ustedes qué es lo que piensan acerca de esto. Por otra parte, otro punto bastante interesante acerca del Wayman y las medusas como tal es su origen. Ya que sí, se nos va a contar cómo es que sucedió la petrificación. Lo interesante aquí es hasta dónde van a llegar. Es decir, si se nos va a mostrar la razón por la que las medusas llegaron hasta la Tierra. Poniendo el ejemplo de que tal vez hayan huido de algún otro lugar. Y de igual forma, en este caso, como es un organismo mecánico, puede existir alguien más, es decir, una raza de alienígenas, que se haya encargado tal vez de construirlos. Por lo que técnicamente, si se nos muestra el origen del Wayman, también podríamos conocer a esta otra raza de alienígenas. Y por otra parte, si no es así y simplemente son una raza aparte, entonces deberían existir otras medusas u otros Wayman. Es decir, tal vez exista un planeta lleno de medusas. Y ellos simplemente sean una especie de nave o un pequeño grupo de esa parte de la población de las medusas. Pero bueno, no sé si esto se vaya a llegar a explorar, aunque la verdad sería muy interesante y me gustaría verlo. Obviamente, una de las cosas más importantes es saber por qué hizo las cosas. Es decir, porque desde un principio eligió la Tierra para ser petrificada. ¿Por qué petrificó en un principio a las golondrinas? Tal vez pensó que con aquellas bastaría, o tal como nos había dicho Senku, practicaron con ellas antes de petrificar directamente a toda la Tierra. Además, otra de las preguntas sería el por qué se le salió de control. Es decir, ¿por qué tanto Senku como Otseno se despetrificaron? Pero muy bien, probablemente todas estas preguntas se nos puedan revelar en el siguiente episodio, ya que directamente vamos a ver el día de la petrificación desde el punto de vista del Wayman. Pero muy bien, déjenme ustedes en los comentarios qué piensan acerca de este capítulo, qué tanto les gustó, les agrada que las medusas sean el Wayman. La verdad es que después de asimilarlo, a mí sí me gustó mucho la idea de que sean ellas, ya que directamente no me lo esperaba. Pero muy bien, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Edifon Soloredo, Detco, Emanuel Castro, Armos ZZ, Luis Macostra, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Fanny Morales, Paulix29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Roots B, J Daniel, Alvarado Castillo, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡bye, bye!